Gracias. Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Buenas tardes. Hoy vamos a presentar dos joyas en una. De una parte, el psicocuento o cuento educativo y de otra, las ilustraciones. Si atendiéramos estas últimas, no sé si el libro lo han visto, tiene connotaciones de cuenta infantil. Sin embargo, en cuanto uno empieza a leer descubres que es una narración para adultos. En cuanto Paco me pidió que leiera el cuento, abandonado seguramente en algún cajón del escritorio, como tantas de sus obras, me di cuenta que había descubierto un tesoro. Y creo que ustedes cuando lo lean coincidirán conmigo. Él era conocedor de mi interés por los poemas educativos que utilizaba en mis tiempos docente y se lo comenté. Mis alumnos lo devoraban con avidez. Obligados pensarán, pues sí, pero me parecía a mí que ponían más pasión que en el aprendizaje de la racionalización de las fracciones algebricas. Bueno, de don Francisco Trader, ¿qué voy a decir? Pues que es raro. Sí, un espécimen raro, poco común. Y los que lo conocen saben que es verdad. Solo es igual a sí mismo. Bueno, ese es el principio de la psicología, ¿no es eso, maestro? Sí, de la identidad. Muy bien. Si tuviera que enumerar todas sus habilidades, llegaríamos tarde a cenar. La música fue su verdadera pasión. Citaré como ejemplos la sui sinfónica Fadrell, la ópera Lame de Contompel, la literatura, con algo más que pinitos en poesía, las voces y los grillos, o la huella del agua, los he devorado todos, libros como sus enneagramas, Patos y Daimon, por citar algunas de sus obras. Aparte, sus artículos en las redes sociales, con cientos de seguidores. Se ha hecho un influencer. Hay alguna disciplina que se le resista. Ha cultivado todos los géneros de la creación artística, sin olvidaros de su dilatada trayectoria profesional. La verdad es que todos los que estamos aquí somos amigos o familia, muy conocidos y, por tanto, no haría falta extenderse mucho. Bueno, la trayectoria profesional como médico y psiquiatra. Bueno, la carrera de medicina la empezó a los 16 años, poco precoz, como en tantas cosas. A los 22 ejercían a Iodar y a los 23 en Alucemas, en su servicio militar, aunque no se libró de la instrucción. Conociéndole, me resulta muy difícil, en una persona tan pacífica, imaginarlo con una MG. Aquellas metralletas que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que se apoyaban con un trípode. Bueno, y además fue testigo de la marcha verde de Marruecos para invadir el Sáhara. Más tarde, por descontado la psiquiatría, ocupando diferentes cargos como primer espada en el provincial, bueno, en muchísimos centros sanitarios. Así que, sí, afirmo, es muy raro. Es un genio. Y aún así, humilde, tímido, cordial y accesible. Virtudes que, aun no estando hoy en día muy de moda, engrandecen a una persona. Cuanto más se le conoce, más se le aprecia. En cuanto al psicocuento, cuántas lecciones en un cuento, cuántas moralejas. Nosotros estamos en una comunidad de agricultores, gente dedicada a las tierras. Nuestros agricultores dominan eso de los injertos. Son capaces de cambiar la variedad en determinados árboles. De que un árbol de frutos diferentes, de la misma familia, un melo cotonero, por ejemplo, podría dar albaricoques, ciruelos, un naranjo, limones y mandarinas. Pero lo del huerto del rey, lo del sueño del huerto del rey, y hasta aquí puedo leer más detalles a continuación en palabras del autor. El otro genio que ha complementado y ha ayudado a convertir este cuento en una joya es nuestra ilustradora Agustina Ortega. Y digo, ilustradora por lo que hace a nuestro libro, pero domina casi todos los campos de la expresión artística. Dibujo y pintura como sus famosas gallinas, que creo que eso sí que lo conocía. Muy bien. Escultura en bronce, el ángel custodio de la Policía Nacional, caballos musicales en el auditorio, un lienzo de tres por tres, el nacimiento de la Virgen. Ha recorrido con sus obras, media España, Europa, fue medalla de oro en la exposición de Dinamarca, con 600 participantes. América, Nueva York, Emiratos Árabes, también en su habero diseñó ilustración de algunos libros de amigos y conocidos, y esto es solo un breve resumen. De su persona destacaría su sinceridad, que queda plasmada en todas sus obras. En ella se descubre ese rico interior que pugna por escapar, por manifestarse. El arte es la expresión del alma que desea ser escuchada, me comentaba en una ocasión. Y respecto al psicocuento, nada más leerlo queda tan impresionada, que sin conocer las condiciones ni los millones que le iban a llegar, confirmó su disposición a colaborar. Ahora, no sé si habríamos encontrado ilustraciones más adecuadas. Interpretación de las situaciones, de los personajes, de la naturaleza, el colorido, naif, impresionismo, expresionismo, impresionante. Y ahora, sin más, doy un paso a los autores, que son los que tienen que hablar, no sin antes decir que yo me siento muy orgulloso de haber sido responsable de este perfecto maridaje entre estos dos grandes autores. Así que, don Francisco, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Yo, cuando hablaba de José María, me estaba acordando de la AMG y de lo que pesaba. Y resulta que el otro día se lo conté en el bar a José María esa anécdota, ¿no? Y es porque yo era médico y estaba destinado en Alucemas. Alucemas es un peñón que seguramente no habéis visto nunca, ¿no? Nadie aquí. Pero es un peñón español. Y ahí ya, pues, hay un destacamento de soldados. Y yo era el médico de allí. Y como estábamos sometidos continuamente a la injerencia de Marruecos en aquella época, pues, estábamos día sí y día también en pelotas, porque ahí íbamos en pelotas todos, porque nos bañábamos, íbamos en traje de baño. Y en pelotas y en traje de baño teníamos un búnker. Y nos escondíamos en el búnker todos, ¿no? El caso es que como yo era el médico, pues, tenía que estar al mando del búnker con la pistola, porque yo ya era la pistola, con la pistola al cinto y la MG en la mano. Bueno, pues, me has traído ese recuerdo a la memoria, pero no es de Alucema, es de lo que quiero hablar, sino de otra isla, de una isla que se llama Dignidad. Y os voy a contar, para no hacer spoilers del cuento, porque el cuento es breve, es un cuento muy corto, que se lee en una tarde o una noche. Y os voy a contar otro cuento que tiene que ver con este, para que vosotros hagáis un paralelismo y podáis ligarlo al final. Vosotros sabéis que en el mar se pasa mucha hambre y suele decirse que el pez más grande se come al pez más pequeño. Pero esto no siempre es así. Imaginaros que en el fondo del mar, en la arena, se encuentran un día un congrio, un pulpo y un bogavante. Se encuentran los tres cara a cara, sabiendo que el congrio come pulpo, el pulpo come bogavante y el bogavante come congrio. ¿Cuál es la mejor estrategia de supervivencia para los tres? A ver quién lo sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Tú sí que lo sabes, Gonzalo? La mejor estrategia de supervivencia para los tres es no hacer nada. Porque si el congrio se come pulpo, entonces está a merced del bogavante. Si el pulpo se come al bogavante, está a merced del congrio. Y si el bogavante se come al congrio, está a merced del pulpo. Dicho de otra manera, el que primero mueve, pierde. Esto se llama teoría de juegos. Y en eso se basa la disuasión nuclear. No sé si lo habéis pensado nunca. Bueno, pues esta metáfora que acabo de contaros sobre el fondo del mar, viene bien para pensar en las estrategias que utilizamos para ganar reputación. Hay cuatro estrategias para ganar reputación. La primera es el honor. La segunda, la justicia. La tercera, la dignidad. Y la cuarta, el victimismo. ¿Cuál es la mejor estrategia para obtener reputación? El honor es una cosa antigua, medieval, ¿no? Y que además se la tiene que currar uno por sí mismo. En el sentido de que el honor aparece en aquellas sociedades donde no hay Estado. Entonces, lo que el honor necesita, sangre, venganza, cuando un pacto se deshace, ¿no? Entonces, es una cosa anticuada, ¿no? Anticuada y, de alguna manera, fue la justicia del Estado la que suprimió los duelos de honor a aquellos que se hacían por la mañana cuando alguien se sentía ofendido. Y que además debería, debía de ir personalmente a librar esa batalla, ¿no? El Estado suprimió la venganza y la transformó en justicia. Pero la justicia, como dice el rey de este cuento, es impersonal. Es lenta, es tardía y, de alguna manera, siempre deja a todo el mundo insatisfecho. Por eso, en la isla de dignidad no hay justicia. No hace falta la justicia, porque todos los seres que allí existen tienen una cosa que se llama dignidad. Y si hay dignidad, no hace falta justicia. Esto que estoy diciendo es una metáfora, evidentemente, porque la justicia siempre es necesaria. Pero, acostumbrémonos a pensar las cosas desde un punto de vista metafórico y no tan ligado al concepto. Bueno, el cuento que hoy presentamos aquí en Sociedad es una fábula. La fábula es un género literario muy antiguo, tan antiguo como Grecia. Ya es Sopo, ya escribía fábulas. Pero hay dos clases de fábulas. Una fábula es aquella que va dirigida a niños y que, de alguna manera, contienen un mensaje moral. Son esos cuentos de ratones que se hacen amigos de los gatos y que, a la larga, el gato no se lo come y el ratón le devuelve el favor y no sé qué. Esto es una fábula para niños, una fábula moral, con intención pedagógica. Pero hay otro tipo de fábulas que son un poco más complejas. Son fábulas que van dirigidas a adultos y que no tienen como propósito moralizar, sino que tienen como propósito transformar. Transformar. ¿Transformar qué? ¿Transformar qué? Transformar la manera de pensar. La manera de pensar. Esto es la fábula que podéis encontrar en Dignidad, que responde a una tradición sufí. No sé si conocéis la tradición sufí, donde se plantean una serie de problemas que se resuelven de una manera que hacen como reír. Por eso, para terminar, os voy a contar un cuento sufí que, antes de dar la palabra a Agustina, que ha hecho una interpretación, yo creo que magistral, de esta obra, os voy a contar un cuento que es el siguiente. Y vosotros veréis como en este cuento hay una metáfora. Una persona va por la calle y se encuentra a un amigo suyo buscando algo a la luz de una farola. Y le pregunta, oye, ¿qué estás buscando? Y dice, las llaves de mi casa que las he perdido. Y dice, bueno, pero vamos a hacer el recorrido que has hecho desde tu casa aquí para ver dónde las has dejado. Dice, sí, yo salí de casa, cerré la puerta y luego bajé y las he perdido. Y entonces el amigo le dice, hombre, pues entonces, evidentemente, las has perdido en la escalera. ¿Por qué las buscas aquí? Y dice, porque aquí hay más luz. ¿Ves cómo da risa? Da risa, ¿por qué? Porque parece una extravagancia, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje de fondo? Que la verdad es invisible. Y que a través del pensamiento racional, fáctico, de todos los días, no podemos llegar a encontrar las llaves. Esta es la historieta que os quería contar. Gracias, ¿eh? Bueno, pues Agustina, tienes la palabra. Yo creo que... Yo creo que primero hablas y luego las preguntas ya van dirigidas a cada uno de vosotros. Vale. Bueno, como ya sabéis, el currículum, ¿sabéis que interesa vos escondiendo? Acércate un poquito, acércate. Es que, como hablo, a veces fuerte, igual a lo mejor. Bueno, pues nada, eso, que llevo 23 años exponiendo y pintando desde muy pequeñita. Y haciendo ilustraciones he hecho en varios cuentos. Y, de hecho, tengo dos cuentos míos de la gallina. Y cuando... Y a todo esto os vengo a decir que las ilustraciones, como bien sabéis todos, un libro sin ilustraciones se lee perfectamente. Pero con las ilustraciones ayudan a conocer más el libro, a comprenderlo. Creo yo, ¿no? Porque estás leyendo este libro y miras la ilustración y si hay algo que no comprendes, el dibujo te... Porque bien pequeñitos ya empezamos con el dibujo y para mí comprendes mejor el texto de un libro. Por eso llegaron a salir las ilustraciones, ¿no, Paco? Sí. Entonces, yo, cuando Paco me llamó para decirme si podía hacerle las ilustraciones, yo recuerdo, después de presentarnos, yo recuerdo que le dije, ay, tengo muchos frentes abiertos ahora porque en esas fechas, no todo el año estoy pintando, pero en esas fechas hay fechas durante el año que te llaman de más sitios. Y tenía como cuatro o cinco frentes abiertos. Y le dije, sí que lo voy a hacer, pero si me permites o puedes, lo haría para después del verano, ¿te acuerdas? Y él enseguida me dijo, sí, sí, pero yo te voy a mandar el texto y tú, cuando puedas, en esos ratitos libres, te lo vas leyendo. Y yo digo, vale, vale. Y yo dije, pues, en todo lo que tengo, pues, en verano me lo leo en un momentín y le hago las ilustraciones. Total, que, pim, pim, recibo el texto. Y mi curiosidad decía, otra, ¿qué será un psicocuento? Yo quiero, me llamó la curiosidad y digo, lo voy a leer por encima por tener un poquito de idea y ya en verano ya me lo leo y hago las ilustraciones. Pero cojo el cuento, empiezo a leerlo y aquello me gustaba cada vez más y más. Y yo decía, esto es increíble. Y yo digo, voy a acelerar el proceso. Digo, voy a sacar tiempo de donde no lo hay, pero yo esto lo hago ya. Porque leyéndolo empezaba mi hemisferio derecho, bum, 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 a crear. Y entonces vi imágenes, formas, los personajes, ya lo tenía todo en mi mente. Y yo digo, pues, ¿qué estoy haciendo? Me pongo a ello. Y así fue como lo conseguí hacer mucho antes de lo era, ¿no? Y se lo mandé yo y iba, bum, bum, y ya le mandaba a uno, le mandaba a otro. Y la verdad es que es muy bonito. Entonces, yo lo que hice fue que… Ahora me he perdido, ya no sé por dónde iba. Bueno, bueno, como me gustaba tanto, ya lo termino y lo dejo. Hoy yo he pensado que iba a hacer, bueno, entre todos dijimos de pasar unas guías positivas ahí de las ilustraciones para que fuerais viéndolas. Y como bien él ha intentado un poquito explicar el cuento, que con mis ilustraciones tampoco vais a saber la solución y el resultado. Hay que comprar el cuento para entenderlo. Yo las iré pasando ahí y os voy explicando un poquito mi pintura, mis ilustraciones, ¿comprendes? Porque aunque Traver, su psico-cuento que ya ha llegado a comprenderlo, es para adultos, mis ilustraciones van dirigidas a los niños. Porque así la mamá, el niño ve el cuento y la mamá se lo va explicando. Porque, si recordamos, los niños lo primero que aprenden mucho antes es el lenguaje del dibujo y luego más que el escrito. Y encima ayudamos a desarrollar la imaginación. ¿Comprendes? Entonces, si queréis, vamos allá y yo voy explicando. Vais a ver que no tiene nada que ver. Las ilustraciones reales a esas, pero las saqué de una fotocopia, pues así son. Así que vamos allá, ¿no? Y explico un poquito y ya está. A ver, si me entiendo con esto, que yo para la tecnología soy un poco… Mira, ¿ves? Esto es la isla de Dignidad. Como veis, ah, y os tengo que contar un secreto. Normalmente cuando pintamos o vemos un dibujito en las islas, todos los pintores nos dan por hacerlas redondas. Pero un día, el profesor Flink, me parece, de los Simpsons, ese profesor dio la lección de lo que era Dignidad. Y el dibujo de Flink fue exactamente ese. Y cuando me llegó a mí que la isla era Dignidad, el contorno… Por eso veis una isla diferente a las que se dibujan, que son redondas. Bueno, entramos al cuento. Que es que hubo una isla en mitad del océano. En esa isla vivía un rey. En el que este rey, como bien había dicho él antes, no impartía justicia, sino dignidad. Y por eso se conoce la isla de Dignidad. Aquí vivían todos. Todos eran los habitantes ahí en esas casitas. Como lo vemos así, había una distancia entre ellas. Aquí habían los vecinos y aquí había una casita donde vivía una señora que tenía muy mal humor. siempre ataques de cólera y, de hecho, los vecinos se alejaban de ella, del carácter que tenía. Vamos a ver quién era esa señora. A ver si le doy a la flecha bien. Ah, sí. Se llamaba rencorosa. Como veis, la posición de ella, el gesto de su cara, la vestimenta, oscura, y ella pedía justicia por lo que le había ocurrido. Justicia. Y albergaba esos copitos verdes que le he puesto, todos asociamos el verde, a la esperanza. Y albergaba un poquito de esperanza. Vamos allá. Con ella vivían tres hijas. Una se llamaba Venganza, que se puede ver. Yo creo, como lo he pintado yo, pienso que Venganza es la del medio. Perdón, ¿quién no ha dicho muchas veces cuando sale de casa? ¡Ah, los donos! Pues esa es perdón. Hay olvido, olvido que me quiero dar un olvido. Sí, y luego está el perdón. Con la carita perdón, me recuerda mucho. Y el vestido morado a Semana Santa, perdón de Santa Santa. Perdón de Santa Santa. Llevan sus nombres por la inclinación natural cuando tenían que enfrentarse a las ofensas. Entonces actuaban de esa forma, ¿sabes? Pasamos. Un día, rencorosa enfermó, pero muy gravemente. Y las hijas asustadas llamaron al doctor. El doctor, como podéis ver, hizo caso omiso al doctor, porque ella quería justicia. Y el doctor, después de visitarla, diagnosticó, que ahí no sé si verá, pero ahí pone, que rencorosa había enfermado de rencor. Y que la medicina no tenía nada para curar lo que el rencor de rencorosa. Entonces, la solución estaba en tener que ir al rey. Y las hijas no lo comprendían. Que el médico les dijera que tenían que ir al rey, que les daría la solución. Entonces, las tres a la vez le dijeron, ¿cómo vamos a ir al rey? Si este rey no impartía justicia, mi madre lo que quiere es justicia. Y él no hizo caso, volvió a repetir que la solución podía dársela el rey. Y que, como estaba muy largo el camino, pues ellas entre... Yo no he querido hacer spoilers. Pero los estás haciendo... Hablando, hablando. Los estás haciendo tú. Que vuelvo, no, no, pero no voy a dar el resultado. No, no, no tienes que dar el resultado. Mira, como el camino era muy largo, se unieron las tres hermanas por el amor que tenían a su madre. Y no iban muy convencidas de que el rey les diera la solución. Pero por el amor, una hija hace todo lo que puede por la madre. Se fueron, caminito al rey, que llegaron al día siguiente. Por el camino, iban pensando, no queremos ver a mamá así, nosotras con esa expresión. A ver qué nos dice el rey. Y llegan a la sala de reclamaciones reales, donde estaba el rey, que las escucha muy atentamente y las despide diciendo, si os esperáis, mañana os daré la solución del problema. No, no, que el problema no lo voy a decir. No, no, quita eso, quítalo, quítalo. Sí. Quítalo, Agustín. Las preguntas después. Ah, nos irán preguntando, vale. No, quítalo, que no hagamos más spoilers. Entonces ya no digo nada más, ya no digo nada más. No lo diga nada más. Ya no digo nada más. No, pero es que estaba en la salsa porque el resultado no lo iban a saber. Ni lo que les dijo él. No, no, pero el cuento tiene que leerlo, hombre. Claro, claro. Si no… Bueno, al final se casaron y fueron felices. Y fueron felices. Yo creo que lo ponen todas las preguntas, si os parece. Y tenéis alguna cosa que preguntar a cualquiera de los dos. A ver si me los ponéis en un aprieto. Difícil. A mí me gustaría decir una cosa más y es que gracias a Javier Más, que es el editor de este proyecto, me dio o nos dio una idea a última hora que a mí me parece que enriquece el texto en un cien por cien. Y es que me pidió que hiciera una interpretación. Nos pidió que hiciéramos una interpretación. Porque el cuento tiene muchas interpretaciones. Seguramente cada uno puede encontrar la suya. Pero yo he hecho una interpretación que en cierta manera es también metafórica. Es decir, no es una interpretación literal. En este sentido, pues, vais a encontrar en el libro no solamente el cuento, sino una hermenéutica, una interpretación por mi parte del cuento. Que a mí me parece que eso abre un nuevo género. Porque que yo sepa, no hay nadie que haya escrito un cuento y que lleve al mismo tiempo, en el mismo libro, una interpretación del mismo. A mí me parece que eso es una novedad. Y yo creo que eso hay que agradecérselo a Javier, que fue el que lo sugirió en su momento. Yo tengo una pregunta para Agustina y una pregunta para Francia. Para el doctor Traver. Entonces, empiezo por Agustina. Sí, sí. El doctor Traver ha comentado y ha hablado del honor, de la justicia y de la dignidad. Pero ha nombrado una cuarta, que es la víctima. Y yo me pregunto de qué color le hubieras pintado el vestido. ¿De la víctima? La víctima es rencorosa. La víctima es rencorosa. En este psicocuento. ¿De qué color? ¿Cómo sería ese vestido? Según el interior de la víctima. Vale. Esa es una contestación muy postmoderna. Así me la puedo imaginar yo mismo. Si eres víctima, como bien ha dicho, rencorosa es la víctima de aquí. Entonces, según lee su rencor, pues os juro. Pero si la víctima es venganza, pues por ver venganza, que ella ha hecho algo rojo, pues todo el mundo asociamos el rojo al amor, pero también es a la venganza. ¿Por la sangre? ¿Por la sangre o...? ¿Eh? ¿Por la sangre? No, no. Por el... No, no. Por la venganza. Por el carácter de... Es por la venganza. Yo creo que el color lo pongo según cómo se siente, se siente la persona. De hecho, todos nos ponemos... Cuando tú te levantas, ¿verdad que un día dices, oye, qué guapo me encuentro con esta camisa, hoy no la quiero? Porque no es ese día, porque tú en tu interior no estás como otro día o como el día que compraste. Eso es mi pensamiento, no el de un psiquiatra que él... No, no, yo voy todos los días igual. Todos los días con la misma camisa y camisa. Bueno, ¿tú querías hacerme una pregunta? Lo digo yo porque antes de que tú me hagas la pregunta os voy a contar algo sobre las víctimas, ¿no? Recorrocha es una víctima virtuosa. Hay dos clases de víctimas. Las víctimas de verdad, es decir, las que han sufrido catástrofes, traumas o... Violencia, ¿no? Y luego están las víctimas de salón, ¿no? Las víctimas que creen que han sido ofendidas, pero no saben por qué, ni cómo ni cuándo, y que no saben achacarlo a nada, ¿no? Estas víctimas son las que obtienen mayores ventajas en la reputación. Las víctimas reales no. Las víctimas reales están siempre enrolladas en psiquiatras y en juzgados. Pero las víctimas virtuosas son las que cobran el alquiler, ¿eh? De verdad. En este sentido, rincorosa es una víctima virtuosa, que se cura no por la medicina, sino por la receta que el rey le hace, que no hemos dejado que la diga. No la iba a decir. Iba a decir que ya tenía la solución, pero que ya... Víctimas virtuosas. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es que normalmente el arte postmoderno deja que sea el lector el que vaya elaborando la interpretación. En este caso sería del psico-cuento junto con de las ilustraciones, ¿no? Y entonces yo llevo tiempo preguntándome qué vendrá después de la etapa postmoderna. Y entonces era preguntarte si piensas que es el futuro, es ir al psico-analista a que le interprete el psico-cuento. Has hecho una pregunta que me lo pone a huevos, ¿eh? No está verdad. Es decir, ¿cuál es el futuro? El islam. No cabe ninguna duda. Tú tienes alguna duda. El futuro es el islam. Y... ¿Por qué son más? Y nosotros somos menos. Pero lo que estás planteando acerca de las víctimas... Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Hay víctimas que son virtuosas. Se llaman así, la víctima virtuosa. Es decir, las personas que obtienen ventajas de su posición de víctima. Tenemos en este país ejemplos para albar y tomar, ¿no? En la clase política. Ejemplos para dar y tomar. Sin embargo, las víctimas reales, como hoy, por ejemplo, que le han pegado un tiro en la cabeza a Alejo, ese no irá de víctima, porque no le importa a nadie, porque no tiene, digamos, la contractualidad que tienen las víctimas virtuosas. Eso es lo que hay que... Contra eso hay que luchar, ¿sabes? Contra que la victimización no sea una manera de obtener reputación. Y ese es un poco la guía del cuento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Jorge. La dignidad es un valor moral, pero es un valor moral distinto a los demás. Porque viene de dentro, es endógeno, no depende de los demás, no depende del honor social, ni de la justicia de los tribunales, ni de la pena que puedas dar. La dignidad es una cosa que es, como decía Spinoza, potencia. Lo tenemos todos. Unos lo potenciamos y otros lo colapsamos. Pero todos nacemos con un potencial de dignidad solamente por el hecho de existir, que eso es una idea muy cristiana, solo por el hecho de existir. Eso es la dignidad, un valor moral. No tengo una bola de cristal, pero se ve venir, ¿no? Es una cuestión demográfica. Demográfica. Javier, pregunta algo. Tú que eres historiador. Me gusta escucharte. Pues, muchas gracias. Una pregunta a este señor. Partiendo de la introducción que ha hecho el doctor, de que la pretensión de la fábula es pedagógica y quiere llegar a cambiar el pensamiento de alguna manera, de quien lo lee, quien lo interpreta, y intentando tirar mano de su experiencia con psiquiatra y a la vez la del autor de la fábula. Si observamos, si observamos el deber social y de, podemos decir, la enfermedad mental actual desde tiempos pretéritos cercanos o relativamente cercanos, el deber que va siguiendo, en el que, según creo y tengo entendido, los perfiles de las personas que entran en los psiquiátricos, incluso las que no entran en los psiquiátricos, pero las enfermedades mentales y los problemas psicológicos que hoy están apareciendo son bastante diferentes a los que, en el tiempo cercano, pues, puede hablar de 10, 20, 30, 40 años, que es relativamente corto el tiempo, ese deber que está sufriendo el ser humano y lo que se está reflejando socialmente, aunque la dignidad es un valor intrínseco o emocionista, de qué manera o en qué relación opina el autor y psiquiatra que tiene este deber con la dignidad y la, podríamos decir, degeneración social en cuanto a valores morales o principios morales está sufriendo la sociedad, qué relación se establece entre el individuo y esa sociedad de ida y vuelta, de cipar, es decir, qué influencia tiene la aparente pérdida de sus valores en el individuo y viceversa, es decir, esa aparente o posible pérdida de la dignidad del individuo se acaba reflejando en el derecho social y todos estos perfiles de enfermedades mentales que están surgiendo ahora de muchos tipos diferentes y en diferentes edades que antes surgían y debería saber la opinión del autor y psiquiatra, ¿vale? Pues verá, lo que ha dicho usted todo es verdad, es decir, hay un cambio, hay un cambio en las patologías mentales y ese cambio es porque las enfermedades mentales siguen patrones culturales, es decir, las enfermedades mentales no son igual ahora que en la Edad Media, no son iguales, aunque algunas mantienen, digamos, cierta coherencia interna, el resto de enfermedades mentales no tienen esa coherencia, sino que van cambiando, son patoplásticas, 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 ¿qué significa? Pues significa que tienen plasticidad patológica, ¿no? Ahora bien, ahora bien, hoy en día cuando hablamos de salud mental estamos metiendo en el mismo saco muchas cosas, ¿no? Nosotros trabajamos en hospitales psiquiátricos y lo tenemos muy claro, que es una enfermedad mental y que es otra cosa, ¿no? Y hay muchas otras cosas. Para mí, ¿cuál es el problema? El problema es el sintagma salud mental. El que inventó el sintagma salud mental es un terrorista, porque salud mental, ¿qué es? Usted tiene salud mental y yo. ¿Qué significa tener salud mental? Es decir, salud mental es una cosa misteriosa, ¿no? Una cosa que revolotea y que, de alguna manera, convoca a mucha gente que no tiene ninguna enfermedad mental, como es lo que estábamos hablando aquí. Es decir, rencorosa hoy en día sería diagnosticada de paranoia y le darían medicación. Pero no está enferma. Es decir, no está enferma. Lo que pasa es que entra dentro de la salud mental. Claro, como tiene rencor, pobrecita, y no sabe. O sea, pues tendrá un trauma. Pues que vaya al psicólogo. Y va al psicólogo y está allí 20 años y no descubre nada ni hace nada porque no tiene nada que curar rencorosa. Simplemente tiene una patología moral. Y las patologías morales no las curan los psicólogos, como sabéis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Antes de acabar, yo me voy a permitir hacer mis experiencias. Por descontado, leer. Él, él, siempre leer. Les vamos a dar el criterio. Es una de las frases favoritas de mi vida sobre la lectura. Bueno, si lees, conduces. Si lees, conduces. Si no lees, te conducen. Es de hace cuatro días. Teresa de Cepeda y Ahumada. Bueno, la primera sugerencia sería leer el cuento al menos tres veces. ¿Y por qué? Pasa como con las canciones. La oímos la primera vez y no nos dice gran cosa. A la quinta vez ya la trataríamos. Bueno, pues sería interesante leerlo al menos tres veces. Y luego, es un bonito regalo para Navidad. Deberíamos volver a recuperar esa costumbre de regalar libros. No digo que no regalemos también algún móvil o algo de tecnología, pero libros por descontado que sí. Y este sería un regalo que seguramente apreciará aquel que lo reciba. Gracias por venir y ahora afirmar por descontado que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.